El proyecto donde yo me siento orgulloso de poderlo haber llevado fue el de implementar una red de telefonía y comunicaciones unificadas para un periódico, el cual como ustedes saben a diario tiene que tomar notas y tiene que lanzar las publicaciones. Entonces en una migración que hicimos de un edificio donde estaban ellos anteriormente a uno nuevo, pues teníamos muy poco tiempo para implementar todo, lo cual nos llevó un trabajo titánico de todo mi equipo de trabajo, pero finalmente pudimos tener una red funcionando para poder recibir las noticias del momento y tener sus publicaciones al siguiente día. Parap, parap, parap.